Lucha México, un documental que refleja los retos físicos y emocionales de algunos de los más destacados luchadores de este deporte espectáculo tradicionalmente mexicano, fue estrenado este viernes de manera comercial en Estados Unidos. Creado por los cineastas Alex Hammond e Ian Markiewicz, el filme será proyectado en más de 30 salas de cine de ciudades estadounidenses, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston, y será distribuido también a partir de este viernes en plataformas digitales. El filme constituye una cuidadosa inmersión en la lucha libre, con docenas de entrevistas con luchadores, promotores y expertos, que construyen un conmovedor retrato sobre el sacrificio personal al que se someten estos atletas. En entrevista con Otimex, los realizadores revelaron que durante los cuatro años que duró el rodaje de la película, que incluye entrevistas con Shocker, que Monito, Blue Demon y el hijo del perro aguayo, obtuvieron más de 500 horas de filmación en docenas de ciudades en toda la República Mexicana. Entre los retos de la filmación, los realizadores resaltaron la dificultad de lidiar con la muerte del hijo del perro aguayo, quien sufrió una lesión mientras luchaba en la ciudad de Tijuana. Asimismo, siguieron de cerca a Shocker, conocido también como el 1000% Guapo, y lograron retratar en el filme sus esfuerzos por recuperarse de una lesión y por imaginar una vida fuera de los escenarios de la lucha libre. Con información de Maurizio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.